Los papás desean que sus hijos siempre se lleven bien y eviten peleas y conflictos, sin embargo, esto es imposible. Lo importante es que los padres sean mediadores y les enseñen a convivir, a evitar conflictos e inclusive a negociar. De esta manera podrán ser un poco más empáticos con sus demás hermanos. Hola tribu, soy Esther. En esta ocasión en El Nido hablaremos sobre un tema súper importante, la rivalidad entre hermanos. La educación en la familia es la escuela de la vida. Ahora bien, ¿la rivalidad entre hermanos es responsabilidad de los padres? Cuando los hijos se pelean, la mayoría de los padres reacciona regañándolos o separándolos o incluso hasta dándoles un chanclazo para que se calmen y paren. Pero al intervenir de esta manera, ¿realmente les estamos ayudando a resolver sus problemas? ¿Qué mensaje les estamos dando al evitar esta discusión? En este capítulo del nido les brindaremos herramientas que pueden aplicar tanto en la convivencia con hermanos como con cada integrante de la familia. Recordemos que los niños están en un proceso de aprendizaje tanto social como emocional y poco a poco van adquiriendo herramientas que los ayuden a lidiar de una mejor manera con sus sentimientos. Por ejemplo, cuando llega un nuevo integrante a la familia, es decir, un hermanito nuevo, los niños sienten falta de atención, inclusive de cariño por parte de sus padres, porque pues ellos dedican un poco más de tiempo a este nuevo integrante. Sin embargo, deben de estar atentos y hablar con los hermanitos mayores para que no surja algún tipo tanto de competencia o de celos y explicarles que debido a la edad de su hermano menor, pues requiere un poco más de cuidados. Cabe mencionar que también los padres deben de convivir con los hijos de una manera equitativa y de calidad. Inclusive, se pueden fijar horarios para que no surjan situaciones de descontento de que hay pasaste más tiempo con mi hermanito o con mi hermanita y entonces existen este tipo de discusiones entre hermanos. Y de esta manera, cada integrante se sentirá valorado, querido y no se caerá en rivalidades entre cada uno de ellos. El teacher Marco nos contará una historia que ejemplifica muy bien este tema. Vamos a escucharla. Hola, claro que sí. El papá de Juan y Santi nos escribió en nuestras redes sociales para compartirnos su historia, que ejemplifica muy bien este problema. Recordemos que todas nuestras historias son reales. Cambiamos algunos datos y algunos nombres para proteger la identidad de nuestros estudiantes y nuestros padres de familia. Así que vamos a escuchar la historia. Cuando mi esposa y yo decidimos tener un segundo bebé, estábamos muy contentos. Siempre quisimos tener dos hijos y con Juan nos iba muy bien. Fue un bebé muy tranquilo, sociable y listo. A sus tres años nos sorprendía por la facilidad para hacer muchas cosas. Pensábamos que sería bueno para él que tuviera un hermanito con quien jugar. Además, como se llevaban pocos años, entonces podrían tener muchas cosas en común. Durante el embarazo, le explicamos que tendría un hermanito y lo fuimos preparando para la llegada del bebé. Él estaba muy cariñoso y le entusiasmaba la idea. Cuando por fin llegó el día, me fui con mi esposa al hospital y dejé a Juan con sus abuelos. Al regresar del hospital, corrimos a ver a Juan para presentarle al nuevo hermanito, Santi. Juan se emocionó y parecía estar muy feliz. Pero con el paso de los días, su actitud fue cambiando. Hacía berrinches de cualquier cosa. Volvió a hacerse pipí en la cama a pesar de que ya lo había superado. Quería volver a dormir con nosotros. Cuando veía que personas venían a conocer a Santi, no paraba de llorar y aventar juguetes. Hacía berrinches todo el tiempo. La gente nos decía que eso era normal y que los celos de Juan desaparecerían con el tiempo. Que era cosa de que se acostumbrara a su nuevo hermano. Pero al pasar de los años, la situación no cambiaba mucho. Cuando Juan tenía 5 años y Santi 2, las peleas eran frecuentes. Juan golpeaba a Santi cuando tomaba algún juguete suyo y entonces Santi corría a abrazar a la mamá. Mi esposa regañaba a Juan y le decía que tenía que ser compartido con sus juguetes. Inclusive lo castigaba para que aprendiera a respetar a su hermano. Pero ni así se corregía. Entre más lo regañábamos y castigábamos, más molestaba a su hermano. Cuando los dos crecieron y pasaron a la primaria, tuvieron más cosas por las cuales pelear. Para elegir el programa de la televisión, para usar la computadora, para acompañar a la mamá a las compras. Era cuento de nunca acabar. Y Juan era cada vez más agresivo con su hermano. Una vez empujó a Santi de la escalera. Me dijo que estaba jugando a la gallita ciega y que no fue su intención lastimarlo. Por suerte, se rompió solo un diente. Pero pudo haber sido una fractura o algo peor. Esta ocasión lo dejamos sin postre durante un mes. Parecía que al crecer había crecido su rivalidad con su hermano. Mi esposa y yo nos la pasábamos deteniendo sus peleas y castigándolos. En especial a Juan porque era muy grosero y agresivo con el hermano. Al llegar a la adolescencia, Juan se ha vuelto muy desafiante con nosotros. Su rendimiento escolar no es tan bueno como el de Santi. Y notamos que eso le enfurece, ya que constantemente busca la manera de desquitarse con él. Le destruye sus proyectos escolares, le esconde las libretas o le borra las tareas en la computadora. Hemos tratado de que deje de molestar a Santi de distintas maneras. Lo castigamos, pero parece que eso ya no funciona. Siempre trata de culpar a su hermano de todo lo que pasa, diciendo él empieza. Cosa que no creemos porque Santi siempre ha sido muy dócil y noble. ¿Qué puedo hacer para que mis hijos dejen de pelear y por fin se lleve bien? Nos escribe el papá de Juan y Santi. Ahora veamos algunos datos interesantes en el siguiente video. Según un estudio de la Universidad de Penn State, Pensilvania, cuando los niños tienen 11 años pasan con sus hermanos alrededor del 33% de su tiempo libre. Más tiempo del que pasan con amigos, padres, maestros o incluso solos. Todo ese tiempo genera mucha intimidad, pero también mucha aflicción. Un ejemplo de esto es lo que ha descubierto Laurie Kramer, especialista en estudios de familia aplicados, quien indica que en promedio los hermanos de entre 3 y 7 años se involucran en algún tipo de conflicto 3.5 veces por hora. Parece algo no favorable. Sin embargo, es un escenario de aprendizaje sobre cómo resolver conflictos. Por otro lado, a pesar de que los padres procuren que sus hijos se lleven bien, en ocasiones su propio comportamiento puede crear rivalidad entre ellos. Un estudio realizado por Katherine Conker, profesora de Desarrollo Humano y Estudios Familiares, descubrió que el 65% de los padres y el 70% de las madres tiene preferencia por uno de sus hijos, la mayoría de las veces el mayor. Puede ser que los padres se identifiquen más con alguno de sus hijos, pero deben tener cuidado de distribuir su tiempo y su atención entre todos los integrantes de la familia, para hacerles saber que sin importar sus diferencias son especiales. Ahora que sabemos todo esto, veamos algunas recomendaciones con el teacher Marco. Como ya lo hemos visto a lo largo de este programa, la educación de los hijos es responsabilidad de los padres y esto se aprende en familia. Me di a la tarea de investigar sobre algún libro que les dé consejos a los papás para tratar esta problemática que es la rivalidad entre hermanos. Y encontré este libro que está muy padre, se llama Mi hijo quiere ser astronauta. Ayuda a tu hijo a solucionar sus problemas y a superar sus miedos, de la autora Naomi Richard. Ella se describe como un coaching infantil y pues nos ayuda con temas muy importantes como la rivalidad entre hermanos, pero también otros temas de suma importancia, como la autoestima, como qué pasa con los hijos cuando hay una separación, un divorcio entre los padres y otros temas muy interesantes desde el bullying hasta pues cómo descubrir los dones de los hijos. En verdad los recomiendo y en este libro precisamente encontré cinco tips que les quiero compartir que les serán de mucha utilidad con la rivalidad entre hermanos. Número uno, la rivalidad entre hermanos es normal y saludable siempre y cuando en casa se trabaje y se fortalezcan los lazos de amor fraternal. Esto pasa hasta en las mejores familias. Número dos, trata de pasar tiempo a solas con cada uno de tus hijos durante el día en la medida de lo posible. Esto ayudará mucho a la comunicación. Número tres, haz que se pregunten si les gustaría que les griten, les pongan apodos, los traten mal. Reflexionen cómo se comunican con su hermano porque su hermano pues tampoco le gusta que lo traten mal. Esto genera empatía y puede hacer que mejore la relación y eviten las peleas. Número cuatro, la negociación es un factor clave. Cuando los dos hijos quieren la misma cosa se generan peleas y se genera un gran conflicto. Traten de negociar tú como mediador y entonces encontrar una solución. Seguramente pueden dividir los tiempos. Quien juega primero, quien juega después y tratarlos siempre a los dos por igual. Número cinco, los papás deben de identificar que cada uno de sus hijos son diferentes y por eso son especiales, pero requieren el mismo cariño. Esto evitará conflictos entre ellos y que uno se sienta más o menos que el otro. Recuérdales los actos de cariño y amor que has tenido con ellos y también de alguna manera explícales las veces que has tenido que tratar diferente a uno. Esto ayudará a que sean empáticos y se sientan igual de valorados. Pues estos son los cinco tips que encontré en este libro. Sin embargo, hay muchísimo aprendizaje. Les recomiendo que lo consulten porque trae diferentes temas y sobre todo está enfocado en la educación en niños pequeños. Así que ya saben papás, lo más importante en la educación es el amor, la comunicación, la comprensión y sobre todo el ejemplo porque los hijos aprenden lo que ven de los papás. Ojalá les pueda servir y eduquen a sus hijos en el respeto al espacio y a la propiedad de los demás. Tribu, hemos aprendido mucho sobre el tema de la rivalidad entre hermanos. Les recomendamos consultar el libro de la autora Naomi Richards y poder aplicar las diferentes recomendaciones que ahí se encuentran para poder mejorar la convivencia entre hermanos y en la familia. Gracias por acompañarnos en un capítulo más del Nido. Los invitamos a que nos puedan seguir en nuestras diferentes redes sociales y a poder conocer un poco más del tema en nuestras publicaciones. ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.